¡Hola a todos! Soy Melina y hoy voy a hablarles de mi primera experiencia con los robos. A mí por suerte me robaron una vez en toda la vida y digo por suerte porque conozco mucha gente que la robaron 20 veces o más. La primera vez que me robaron fue hace 4 meses más o menos y estaba en mi casa con mi abuela tranquilas mirando la tele. Me acuerdo que estábamos en el comedor que tiene una ventana enorme que da para la calle. Y si vos ves desde la calle adentro se ve todo. Y más en ese momento que era pleno verano y teníamos las ventanas abiertas. Nosotros teníamos dos casas. En la de adelante viven mi abuela y mi hermana y en la de atrás mi mamá y yo. Pero casi siempre yo, aunque sea, paso la mayor parte de mi día en la casa de mi abuela. Eran las 3 de la tarde más o menos, mi abuela estaba mirando la tele y yo también estaba haciendo unas pulseritas que me encanta hacer todo ese tipo de cosas. Estábamos las 2 en lo nuestro y de repente vemos 2 chicos de 20 años no más que entran por la ventana de mi casa y entran así corriendo como si nada y yo de la nada empiezo a gritar ¡Mamá! ¡Mamá! Porque no se me ocurría gritar otra cosa, no se me ocurría gritar ¡Policía! ¡Llámen! ¡Me están robando! No, se me ocurría gritar ¡Mamá! Y mi mamá estaba en la casa de atrás hablando por teléfono. Creo que nunca en mi vida había gritado tanto. Había 2 chicos que no conocía entrando a mi casa, no sabía si estaban armados, no sabía qué eran capaces de hacer. Estaba tan desesperada que entré a correr por todos lados gritando y hasta mi abuela me empezó a decir ¡Melina, callate un poco! O sea, yo no lo entiendo. Mi abuela estaba lo más tranquila del mundo, estaban entrando 2 pibitos a robar y ella como si nada ¡Melina, callate! Bueno, uno de los chicos me acuerdo que me quiso agarrar de acá del hombro y yo justo hice así y nosotros tenemos como una puerta medio de cristal que divide la cocina y el comedor y yo justo me acuerdo que estaba cerrada la puerta y cuando el hombre me quiso agarrar hice así el tipo le tiró un codazo, abrí desesperada la puerta y traté de cerrarla así agarrando y el hombre ahí forcejeándome del otro lado, yo estaba desesperada gritando ¡Mamá, mamá, por favor, vení! Y mi mamá no me escuchaba porque seguía hablando por teléfono. Me acuerdo exactamente la cara del chabón. Se los juro que la tengo acá, acá grabada. Eran dos, pero uno no lo vi, pero el otro me acuerdo exactamente quién era. En un momento dejé de forcejear con el pibe y fui corriendo a la puerta de la cocina que me da al patio de atrás para gritarle a mi mamá o a los vecinos que alguien me escuche y llamé a la policía. Pero la puerta estaba cerrada. Entonces, ¿saben lo que hice? Fui corriendo, me crucé la puerta, fui al patio de adelante y empecé a gritar como loca. ¡Mamá, me están robando! Y los pibes salieron por la ventana, cruzaron la reja, porque nosotros tenemos una reja que era más o menos alta, pero no tanto, se podía saltar. Hasta mi hermana cuando se olvidaba la llave la saltaba. Vale aclarar. Y bueno, saltaron la ventana, también saltaron la reja y se fueron corriendo. Yo estaba desesperada, estaba llorando porque nunca en mi vida me había pasado eso, de que entren a tu casa, de que no sepas si están armados, que no sepas qué son capaces de hacer. Y encima, esta ratita chiquitita, que estaba durmiendo cuando nos entraron a robar, salió corriendo, después cuando los pibes estaban yendo, trató de escaparse para salir a correrlos y a morderlos, porque él es así. Y yo estaba llorando, desesperada, porque me habían entrado a robar, que no sabía qué se habían llevado y porque se me estaba por escapar el perro. Mis vecinos habían escuchado los gritos, activaron la alarma vecinal, y yo después entré corriendo a mi casa para ver si se habían llevado algo. Yo digo, no se llevaron nada, qué suerte. Voy a buscar mi celular. No estaba. Se habían llevado nada más mi celular. Por suerte, se habían llevado nada más mi celular. Y no se habían llevado nada más, no se habían robado nada más entrando a mi casa. Igual a mí me había dado muchísima bronca, porque era un celular prácticamente nuevo que me habían regalado hacía dos meses más o menos. Y bueno, después vino la policía a mi casa, preguntó qué habían pasado, y yo lo único que me sabía es, ¡Se llevaron mi celular! ¡Devuélvanme mi celular, por favor! La policía fue a buscar a ver si encontraba a los dos tipos, les di más o menos la descripción. Mi vecina, también de al lado, les di una descripción de los dos hombres, que ella los había visto pasar tres veces antes de que entraran a mi casa. Pasaron así, así, y cuando volvieron a pasar así, vieron que estaban todas las ventanas abiertas, y entraron. Y bueno, me costó como dos meses superar el celular que me habían robado. Después de esa experiencia horrible que tuvimos, tuvimos que hacer rejas mucho más altas, cosa de que ya no puedan saltar más, y tuvimos que también ponerle reja a las ventanas. Es horrible no poder estar seguro ni en tu propia casa que tengas que hacer eso. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si les gustó, no olviden dejar like, comentar y suscribirse. También si quieren que cuente más experiencias personales, dejen muchos likes. Nos vemos el sábado que viene. Chau.